Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos, bienvenidas al canal de RuaSama y como siempre digo a la hora de mejorar un MedaBall lo más importante es la medalla seguido de las piezas y por último el MedaLuchador como no podría ser menos importante hoy tenemos aquí otro MedaLuchador, en este caso se trata ni nada más ni nada menos que Moon Shadow o la luna sombría luna sombra o luna sombría, creo que te va mejor como sombría, básicamente abajo lo que nos dice en su párrafo es que dice que es como la luna en la lucha de Halloween y bueno, básicamente este MedaLuchador tiene características principales en la cabeza en cuanto a precisión que lo aumenta a 158 puntos lo cual tampoco es ninguna locura pero está bastante bien, tenemos una potencia en el brazo derecho de más 276 puntos que esto si que lo pueden aprovechar bastante y la evasión que es la parte para mi más interesante aquí, en las piernas de 355 puntos, un nivel de evasión bastante bueno que con 100 MedaBots podemos llegar a superar los 2500 con las bases que tienen por lo tanto haríamos MedaBots que esquivaran la mayor parte de los ataques mientras el LNG lo permitiese más allá de esto, considero que es un MedaDuchador pues que es muy interesante para ciertos tipos de estrategias sobre todo basadas en esa manera de evitar y ahora en lo que viene siendo el efecto nos dice, es un efecto un poquito raro de explicar pero básicamente nos dice que los valores de lleno y enfriamiento de las piernas o el valor de movimiento cuando se hace el MedaCambio se van a ser reemplazadas por el valor de evasión esto quiere decir que si el MedaBot tiene un nivel de evasión muy grande que además va a aprovechar la habilidad pasiva de este MedaLuchador va a hacer que su velocidad sea increíble, es decir, va a aumentar la velocidad una locura haciendo que sea un MedaBot increíblemente rápido que llegue el primero en muchos turnos en muchos turnos básicamente es un efecto de ida y vuelta que es lo que dura el MedaLuchador pero mi manera de explicarlo es porque va a hacer que en ese turno sea muy muy rápido y en cualquier turno lo podemos activar concretando un poco el efecto nos dice que simplemente va a intercambiar los valores de lleno y enfriamiento de las piernas con el valor de la evasión, que como os digo, si es un MedaBot que tiene un valor de evasión en las piernas tremendamente alto, aparte de aumentarlo todavía más, eso se va a cambiar por la velocidad y va a hacer que cualquier tipo de MedaBot, incluso MedaBots que podáis pensar con piernas más lentas espero que os interesen, pueden aumentar mucho de velocidad y llegar los primeros a la línea enemiga o golpear rápidamente y bueno, luego nos dice que además de esto, a partir del nivel 3 en general el valor de lleno de la cabeza va a aumentar en lo que viene siendo 100 puntos haciendo todavía más rápido, por lo tanto, pues bueno, la verdad es que está bastante, bastante bien me gusta mucho este MedaLuchador también y considero que solo con el tema de las piernas ya en pasivo vale la pena ya si le metes el efecto que tiene de la velocidad para ciertos turnos o revivir dos MedaBots, etc. pues puede dar vueltas a muchos combates así que maravilloso en cuanto a la historia, un poquito del MedaLuchador nos dice que apareció por primera vez en MedaLuch S dice que es una versión especial del disfraz de Halloween vestido con un traje elegante, pero parecido a un vampiro ya muera, la noche de Halloween y bueno, pues aquí está MedaLuchador espero que os haya gustado, chicos y chicas y bueno, compartiendo a vuestros amigos y amigas espero que nos empiezan el MedaLuchador y nos vemos en el siguiente vídeo con más MedaBots como siempre, ahora sí, chao chao ¡Gracias!